¡Hola amigos! Sean bienvenidos a Gol México. Gerardo Martino tiene respaldo de los jugadores para seguir al frente de la selección de México, aseguró César Montes en Monterrey, después del empate 0-0 ante Ecuador en Chicago. En la selección hay un grupo bastante fuerte que apoya al cuerpo técnico y nosotros hay que demostrarlo en la cancha. Tal vez por fuera no se nota mucho lo que pasa por dentro, pero hay un grupo muy unido, dijo en el aeropuerto de Monterrey. Mientras México sufrió en sus últimos partidos amistosos, la selección de Argentina goleó 5-0 a Estonia con 5 goles de Lionel Messi. Ante esto, el defensor de Rayados señaló que más adelante se enfocarán en la albiceleste, su segundo rival en el Mundial de Qatar 2022. Sabemos la calidad de jugador que es Messi, pero es un juego en conjunto y nos enfocaremos cuando llegue su momento, apuntó con una sonrisa. César Montes y Héctor Moreno regresaron a Monterrey después de los compromisos de la selección mexicana en Estados Unidos, al no entrar en los planes de Gerardo Martino para los próximos duelos de la National Leagues de CONCACAF. A continuación, mira como el DT de Ecuador elogió a México pese al empate. Ganamos 10 con 10 con 10 con 30, o sea, sería bueno si estaríamos al 100 hoy, sería difícil. Que estemos al 30 hoy está bien, que estemos al 40, porque le dije yo quiero el 40, quiero el 50 con Cabo Gordi, y después ojalá 60 y 70 contra Arabia y Japón. Para que ese 30 restante lo busquemos de cara al Mundial. Pero en qué vaso ese crecimiento, el equipo volvió otra vez a sostener el cero en su arco, no lo hizo defendiéndose. Tuvo una presión mucho más sostenida y mucho más coordinada en ofensiva que la que tuvo el otro día en el partido con Nigeria, contra un equipo que tiene más capacidad para manejar la pelota, como es México contra Nigeria. Tuvo volumen y interencia de la pelota cuando la tuvo, cuando se apuró, buscó los caminos, generó las chances. Entonces yo creo que este es el camino. Como le dije a los jugadores, es un camino asignado por el sacrificio, por la dedicación, por la humildad, por el hecho de saber que estamos en una etapa de aprendizaje, estamos tratando de aprender de los rivales, de aprender de todas las cosas que nos están pasando. Tenemos un equipo muy joven que está haciendo sus experiencias y está sacando conclusiones de cada enfrentamiento que está teniendo. Y como yo le decía a los jugadores, cuando a veces uno dice el esfuerzo que uno tiene que hacer y cuando el esfuerzo viene de la mano de la ilusión, porque este es un equipo que tiene ilusión, yo digo, no lo llamo esfuerzo, sino desafío. Entonces estamos detrás de un desafío de tratar de que el Ecuador siga mejorando como equipo y que se pueda achicar esa distancia que de pronto hoy puede llegar a tener con México y que esa distancia la achique. Y cuando jugamos con Brasil lo mismo, y cuando jugamos con Argentina lo mismo, y cuando tenemos que jugar con todos los rivales, que eso lo vayamos haciendo. Y entonces ese es el poder o la posibilidad de crecimiento que tenemos que tener. Ahora, sabiendo de que esto es un camino muy arduo, muy permanente y muy perseverante, para tratar de saber que hay cosas que las estamos bien, hay cosas que las tenemos que hacer mejor, que las tenemos que perfeccionar, y hay cosas que todavía las tenemos que encontrar. Nosotros estamos comprometidos a tratar de intentar hacer el mejor mundial de la historia que puede tener Ecuador. Pero es una ilusión que hay que transformarla en realidad concreta dentro de un campo de juego. En ese sentido sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, como bien usted marcaba, para mí es una generación muy linda de jugadores, excelente, que están haciendo sus primeras armas, que están de pronto empezando a poner pie firme en las distintas ligas donde están jugando, que se animan a esa convivencia entre experiencia y juventud, sabiendo que yo no puedo tener todos jóvenes y no puedo tener todos jugadores de experiencia, tengo que tener un equilibrio, y son tan importantes los jóvenes como son tan importantes los grandes, y en ese sentido yo digo que los jugadores grandes me están ayudando mucho en el proceso de camino, de mentalización en ese aspecto, porque tenemos el caso de Domínguez y el caso de Nervalencia, que han jugado mundial, y son los jugadores que tenemos que han jugado mundial 2014, y tenemos nuestra presencia de lo que significa jugar mundial, más el apoyo de otros muchachos, estamos caminando hacia eso. ¿Cuál es el temor mío? Que nosotros nos creamos esto, y que a lo mejor nosotros compremos esa, para mí, fantasía, de algo que pueda llegar a ser, y que después choquemos contra una realidad muy dura. Más que nada porque, yo esto ya este ejemplo yo lo di y lo digo con mucho respeto, más que nada porque uno aprende de los ejemplos que nos da la vida, que nos da el fútbol, ¿no? Bueno, nosotros como argentinos sufrimos mucho esa derrota 5 a 0 de Colombia, que fue humillante en eliminatorias, y de pronto Colombia se sentía que estaba como para hacer un mundial extraordinario, y no pudo pasar en el mundial de Estados Unidos la primera ronda, en ese debe ser de las generaciones más importantes y más lindas de tanto talento que tuvo Colombia en su historia, y el mundial son detalles, el mundial son circunstancias, y uno acierta o uno erra, y le toca irse cuando tiene toda la expectativa encima. Entonces, si hay algo que yo digo siempre a los jugadores que la única manera que la cabeza no se vaya más allá de la altura de los hombros es tener los pies sobre la tierra, y tener los pies sobre la tierra es lo que a nosotros nos quiere decir de que despacito nos estamos ganando respeto, pero que el respeto muere en el momento que el árbitro toca el silbato, y que después ahí hay que salir a demostrar. Y tenemos que seguir tratando de darle forma a esa ilusión, y todavía es un trabajo muy fuerte, porque yo creo que la experiencia en un mundial, de saber jugar una instancia en un mundial, es determinante, y nosotros esa experiencia no la tenemos, y la tenemos que ir adquiriendo, por eso soy un convencido que creo más en inteligencia que en la experiencia. Cuando uno es inteligente se da cuenta rápido de qué son las cosas, necesito tener 70 años para darme cuenta de cómo son las cosas. Si uno es inteligente, capta rápido. Por eso hay jugadores que tienen 19 años, 20 años y están jugando porque capta rápido, porque tienen esa inteligencia en ese aspecto. Pero tenemos una zona muy complicada, porque tenemos a Qatar de local, que hace mucho tiempo que está trabajando, hoy está trabajando cantar con su equipo, entonces sabemos que va a ser un equipo muy ajustado. El otro día Holanda le ganó a Bélgica de visitante 4 a 1, le ganó con mucha autoridad, y Holanda está muy bien, con una generación también de jugadores jóvenes muy buenos. Senegal, que es el campeón de África, tenemos al campeón de Asia, campeón de África, y Holanda que está en ese lugar. Entonces yo creo que a la Seguicienta le quieren pisar la cabeza a todos, entonces es como que tenemos que pelear contra todos, que son equipos que están muy bien, y como yo digo, para mí son equipos muy difíciles todos. El desafío es que Ecuador sea difícil para ellos, y eso es lo que vamos a tratar de lograr en este campeón mundial. ¡Gracias por ver el video!